Esta semana el Ceremi de Salud Manuel Fernández confirmó un caso de tuberculosis al interior de un colegio de alto auspicio, el que afectó a una profesora. La situación particular, digamos, considera la detección de un caso positivo de tuberculosis, el cual es pesquisado a través de la red pública y que implica realizar un conjunto de actividades y de acciones tendientes a hacer el tratamiento de todas las personas que son contacto del paciente positivo. La autoridad sanitaria expresó que se realizaron todas las acciones de coordinación con el establecimiento de salud y con el grupo familiar de la paciente. De tal manera, digamos, de evitar que cualquiera de las personas que hayan tenido contacto con, en este caso, el paciente pudiera, digamos, también presentar la enfermedad. Una enfermedad que es bastante común en nuestro país, pero que de igual manera alarma a la población. Es por eso que el Ceremi realizó el llamado a la precaución y cuidado. Además, descartó que la enfermedad sea transmitida por ciudadanos extranjeros, como se menciona en algunas redes sociales. Bien importante señalarlo porque normalmente la tuberculosis es una enfermedad que se asocia con el estigma. Y la verdad, las cosas que para que una persona esté en riesgo es normalmente se considera una persona que tiene un contacto en términos de horas bastante amplio. Estamos hablando de 5 a 8 horas a lo menos. Por lo tanto, en ese contexto, digamos, la verdad, las cosas que normalmente las personas que están más expuestas son las personas que son el grupo familiar, los que pernoctan con el paciente. Y en ese sentido, hacer la recomendación, porque la tuberculosis no es una enfermedad que sea, digamos, nueva en Tarapacá. La verdad, las cosas que como región tenemos una alta tasa respecto, digamos, si lo comparamos con el nivel nacional, tenemos una tasa de 32 casos por cada 100.000 personas. Los síntomas principales de la tuberculosis son tos con flema por más de dos semanas, baja de peso y sudoración nocturna. Si estos síntomas están presentes en usted o en alguien de su familia, debe realizarse el examen de vaciloscopía, que permite identificar tempranamente la enfermedad y aplicar el tratamiento, ya que la tuberculosis es curable y prevenible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!